Contentísimo, Pancho empezó a subir, pero solo llevaba un corto trecho cuando dio un resbalón y, rodando, rodando, se encontró nuevamente al pie de la montaña. Dos enormes lagrimones cayeron de sus ojitos. Entonces un sapo, que por ahí pasaba, le dijo, ¿Por qué lloras, gigantón? Quiero subir a la montaña y no puedo. Creo que es porque estás muy gordo y pesado, le dijo el sapo y se fue saltando. Entonces Pancho decidió bajar de peso. Durante una semana comió solo algunos pastitos hasta que su panza casi desapareció. Entonces decidió intentarlo de nuevo.